Hay motociclistas que se ganan la mala fama en Managua y en todo el país. Parecen a veces zancudos o moscas cuando en un semáforo se ponen delante de la fila de carros porque seguramente tienen mucha urgencia por llegar a su destino, si decimos eso con todo el sarcasmo. De hecho, por ese desespere que les agarra es porque se dan tantos accidentes y siguen liderando la mayor parte de fatalidades en el país. Y claro, no es justo decir que todos son iguales, pero desgraciadamente solo basta un par de horas viajando por Managua y se pueden ver hasta cinco infracciones en cuestiones de minutos. El más reciente ocurrió en la avenida Bolívar a Chávez en Managua en horas del mediodía de este miércoles 13 de noviembre. El video es del interior de un vehículo de uno de los colaboradores de esta empresa quien grabó el momento preciso de la maniobra del irresponsable motociclista. Ahí se puede ver cómo se cruza a toda velocidad un semáforo en rojo, pero no es todo, sino que lo hace con una acrobacia conocida como caballito o willy en que se suspende con la llanta trasera. Lo peor del caso es que no lo hizo estando solo, sino que va acompañado de una persona quien seguramente ya lo conoce bien porque no se le mira ningún asombro. El arrebato, descuido, desfachatez y simplemente estupidez de este motorizado en Managua marca una tendencia que desgraciadamente se repite en nuestro país. Y con eso nos referimos a que no tienen el mínimo grado de precaución a la hora de manejar. ¿Quién sabe si más adelante habrá sufrido un accidente o habrá provocado otro? Lo cierto es que tener a gente así manejando por la capital es un peligro y ojalá las autoridades lo agarren y lo dejen guardadito buen rato. En Crónica TN8, Dalila Álvarez